Los seguidores de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo podrán poner cara a su hija Alana Martina. La pareja ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista Hola, donde se puede ver una imagen de la pequeña. Hasta la fecha, los padres siempre mostraban al bebé de espaldas.Ha sido cuando se está a punto de cumplir su primer mes de vida cuando los padres han decidido mostrar su rostro, aunque esta vez sin recurrir a las redes sociales. Los niños son nuestra alegría.Los despertamos y lo primero que hacemos es abrazarlos y besarlos, cuidarlos y estar pendientes de todo. Así durante todo el día cerrar admiración cerrar comillas punto los niños son nuestra alegría punto nos despertamos y lo primero que hacemos es abrazarlos y besarlos, cuidarlos y estar pendientes de todo. Así durante todo el día, comenta Georgina en la entrevista que acompaña a las fotos. La modelo también ha explicado de dónde viene el nombre de su hija.Lo elegimos entre los dos. Cristiano eligió a Alana y yo Martina, y para no dudarlo más decidimos ponerle el nombre compuesto por la elección de ambos. En cuanto a la relación con el astro del Real Madrid, que comenzó hace tan solo un año y medio, añade que están mejor que nunca, Cristiano y yo tenemos una relación muy bonita. Alana Martina, nacida el pasado 12 de noviembre, es la primera hija en común de la pareja. Fue Cristiano quien en sus redes sociales publicó una foto en la clínica de la madre y la pequeña nada más nacer en la que también aparecen él mismo y su hijo mayor Cristiano Jr. Coma presentes ambos en el parto.Alana Martina acaba de nacer, tanto Geo como Alana están muy bien. Estamos todos muy felices, escribió en portugués el jugador.Desde ese día, Georgina se ha esmerado en recuperar su figura, tal y como muestra a menudo en su Instagram. Detrás de esta apuesta a punto, estaría también su deseo de retomar su incipiente carrera como modelo. Gracias por ver el video.